Bueno y ahora venimos a la segunda parte que es el bosque seco y serocítico y aquí vamos a encontrar muchas especies que en la costa tenemos nativas así que vamos mira qué espectáculo yo estuviera haciendo un terrario con eso y mientras nos vamos adentrando a esta parte del tropicario quiero recordarles un poco algo del vídeo anterior recuerdan que cuando estábamos hablando de las rocas mencionábamos de que nos contaban la historia de todo ese ambiente pues los árboles no son la excepción al contemplar un árbol es posible leer el pasado en toda su envoltura cada corteza es un relato de la sabiduría ante la adversidad del entorno donde perpetua su existencia es decir queda marcado todo lo que sucede en ese ambiente al igual que las rocas cuando hablamos de bosque seco tropical nos estamos refiriendo a zonas que manejan una temperatura alrededor de 24 grados centígrados es decir estas zonas poseen un piso térmico cálido sin embargo hay una palabra muy interesante que les mencioné cuando íbamos entrando a esta zona y es la palabra 0 fítico esta palabra se aplica en botánica a la vegetación y asociaciones de vegetales específicamente adaptadas para la vida en un medio seco es decir plantas adaptadas a la escasez de agua en las zonas que habitan y pasa algo muy curioso con el bosque seco tropical y es que estas zonas poseen dos periodos muy marcados de sequía al año y saben podríamos creer de que la falta de lluvia es un motivo para estar angustiados y muy tristes sin embargo las culturas que se encuentran en estos climas han sabido llevar esta situación incluso esperan pacientemente la llegada de la lluvia y esto es gracias a la conexión tan especial que tienen con las plantas y fíjense en el anterior vídeo vimos plantas que eran de total humedad de climas muy muy húmedos y aquí comenzamos a ver cactus y suculentas y sólo con ver estas lindas flores podemos darnos cuenta que poseen las condiciones adecuadas para su desarrollo y crecimiento y bueno me encanta tener la oportunidad de encontrarme con cactus y suculentas porque son un mundo muy apasionante los cactus son un grupo clave de los ecosistemas secos y solamente se encuentran en américa de forma silvestre sabías que sus hojas se han transformado en espinas si esas que nos chucen son sus hojas modificadas y sus tallos son los que realizan la fotosíntesis además estas plantas almacenan agua y nutrientes proporcionando recursos para muchas especies incluidas aves pequeños mamíferos lagartos e insectos y estos a su vez ayudan a la propagación de estas especies vegetales ahora ahora la naturaleza es tan maravillosa que las flores de estos cactus y suculentas proporcionan alimento lo que es el néctar para los colibríes murciélagos abejas mariposas y otros insectos y estos a su vez ayudan a la polinización y por aquí vamos con un dato muy curioso se conocen más de 1400 especies de cactus de las 58 reportadas para colombia el 31 por ciento se encuentran amenazadas creeríamos que estas plantas al ser de pullas y estar muchas veces de manera silvestre creciendo en las carreteras no se encuentran amenazadas pero ya vemos de que es todo lo contrario por cierto sé que estos vídeos son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en este canal pero espero te esté gustando y me puedes dejar un like un comentario dándome tu opinión y además suscribiéndote a este canal si no lo has hecho y bueno como dicen en las películas señoras y señores hemos llegado a mi parte favorita de esta sección miren esta belleza de desierto ya anteriormente les había comentado en alguno de mis vídeos de que sueño con tener una zona donde sólo hayan cactus y suculentas y es que miren esto como recrean el desierto y además estos cactus como están de grandes habían unos realmente muy muy grandes que les estaré mostrando un poquito más adelante de este recorrido pero es que de verdad las condiciones que habían en esta zona eran muy adecuadas miren esta crásula springtime como está desflorecida había muchas huernias había muchas esta pelias que de hecho estuve buscando si había una esta pelia florecida para poder oler esa flor sí sé que huele muy muy feo pero me he quedado con las ganas de poder saber a qué huele y bueno entre tantos cambios que estoy realizando en el patio actualmente espero poder hacer un lugar un rinconcito de cactus y suculentas ya sé que va a ser un tanto complicado por las condiciones que tiene mi patio pero bueno vamos a ver es un reto al que le voy a hacer frente díganme uno como no se antoja viendo estos cactus de un tamaño tan increíble y además como adornan elementos como las rocas o el suelo arenoso en fin todo un desierto que puede tener uno fácilmente en casa simulado a ver cuéntenme déjenme saber por aquí en los comentarios si ustedes tienen colección de cactus y suculentas y además si les encantaría recrear o simular un espacio como éste la verdad estoy loco por hacerlo vamos a ver qué resulta del invento que voy a hacer y por supuesto se los estaré mostrando por aquí por este canal y bueno espero hayan disfrutado muchísimo muchísimo este pequeñito recorrido que les hice a través del tropicario en específico la parte del bosque seco pero saben que nos falta todavía una parte del recorrido del tropicario así que estén muy pendientes espero que les guste el siguiente vídeo y nos vemos en una próxima ocasión así que no siendo más hasta el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.